Por orden del Ministerio de Bienes Nacionales, a lo largo de todo el país se realizaron fiscalizaciones a los traspasos de la Fundación Cema Chile. Le contamos en la siguiente nota. Recuperar los inmuebles fiscales que en época de dictadura fueron transferidos a la Fundación Cema Chile, ese era el objetivo de una fiscalización que el Ministerio de Bienes Nacionales realizó en todo el país. En la región encontraron un terreno en porvenir a dos cuadras de la plaza, de 9.700 metros cuadrados. Aquí hay 12 casas que a través de la Fundación Cema Chile debían ser traspasadas a sus socias y además de construir otras 12 viviendas. Cuestión que no ocurrió y que además hoy día nos encontramos con la situación irregular que desde aproximadamente el año 2008 se encuentran vigentes contratos de arriendo por estas 12 casas que en su oportunidad eran de todos los chilenos y chilenas a un valor aproximado de 60.000 pesos. Desde el Ministerio ya iniciaron acciones ante el Consejo de Defensa del Estado para recuperar los inmuebles fiscales transferidos en aquella época. Nosotros ya hemos enviado esta información al Consejo de Defensa del Estado para que ellos conjuntamente con todas las acciones que estamos solicitando a nivel nacional, encabezado por nuestro ministro, puedan efectivamente evaluar cuáles son las acciones legales pertinentes para efectos de ir recuperando estos inmuebles y que vuelvan al fisco de Chile. Desde que se inició el arriendo, la Fundación Cema Chile habría ganado cerca de 60 millones por el arriendo de los inmuebles, cuya utilización es ahora cuestionada por el Ministerio de Bienes Nacionales. Fuimos hasta las oficinas de Cema Chile en Punta Arenas para obtener su versión, pero no tuvimos respuesta al igual que vía telefónica.